La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Evangelio Eterno Apocalipsis 14.6 Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio Eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Bueno, si no entendemos la profundidad del Evangelio, no apreciaremos el mensaje de los tres ángeles. Nunca podremos comprender cabalmente los elementos del mensaje de la hora de su juicio de Dios, la caída de Babilonia ni la marca de la bestia, si no entendemos, una vez más, la profundidad del Evangelio. En realidad, cuando ahí se dice que hay que anunciar el Evangelio Eterno, que hay que predicarlo a todo el mundo, ¿de qué realmente estamos hablando? Primera de Corintios 15.1-4 Dice así Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y ahora explica. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, el Evangelio es Cristo, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Evangelio es la buena nueva, que estábamos condenados, pero ahora ya no lo estamos, gracias a el ministerio de Cristo Jesús, la muerte de Cristo Jesús, la sepultura de Cristo Jesús, la resurrección de Cristo Jesús, la intercesión de Cristo Jesús, y la segunda venida que esperamos de Cristo Jesús. Romanos 3, 24 al 26 lo enfatiza así. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este es el Evangelio, la redención que hay en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y al que justifica al que es de la fe de Jesús. Y podemos seguir con Romanos 5, 6 al 8, también ahí usted lo puede leer. Dice el 6, Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y continúa la explicación. De acuerdo a estos versículos, y a muchos más por supuesto, el Evangelio es la increíble noticia de la muerte de Cristo por nuestros pecados, de su gloriosa resurrección por supuesto, y de su eterno amor y preocupación por nosotros. Entonces, podemos decir que somos justificados gratuitamente por gracia. Ese es el Evangelio. Por la gracia de Cristo Jesús, nosotros alcanzamos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos lecciones. La primera. No merecemos la gracia de Cristo. No somos dignos de ella. Ni la podemos ganar. Jesús sufrió la agonizante y dolorosa muerte que experimentarán los pecadores perdidos. Él padeció integralmente la ira o el juicio del Padre contra el pecado. Fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Él murió la muerte que era nuestra, para que nosotros pudiéramos vivir la vida que era suya. No nos cansemos de dar gloria a Dios. Y dos. Antes de crear al mundo, Dios sabía lo que sucedería, por lo que instituyó el plan de salvación para hacer frente a la crisis cuando finalmente llegara. Por eso el Evangelio es eterno. Y es para ti y es para mí. Que Dios te bendiga.